El consejo que le daría a una empresa nueva que empieza, en temas de marketing, yo te diría que hicieran un marketing totalmente diferente al que seguramente le han explicado en los libros, en el sentido de que obviamente tienen que guardar muy bien y tener en cuenta las 4 P's y todas estas cosas, pero si pueden que hagan algo diferente, que realmente partan de una idea que ya sea diferente y que intenten hacer cosas bastante contracorriente. Estamos en un mundo obviamente muy competitivo, con gente muy creativa, con proyectos espectaculares y realmente o eres diferente o no hay nada que hacer.